Bien, muy buenos días a todos. Querido director, que no te veo, por donde anda mi director, ahí está mi director Juan Antonio. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, por acogernos de nuevo en este Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que yo ya casi le llamo el Centro del Renacimiento, porque aquí confluyen absolutamente todas las artes, no solamente el arte contemporáneo, demostrando, una vez más, que el arte no tiene fronteras y que cuando confluyen las disciplinas artísticas, pues la verdad es que se consigue casi la excelencia, que es lo que ocurre en este Centro de Arte Contemporáneo. Un sitio también emblemático, con mucha historia, si estas paredes hablaran con mucha historia, no solo de Sevilla, de Andalucía, sino de nuestro país. Por tanto, un día importante en un centro importante. Muchas gracias también por las programaciones, por todo lo que hacéis aquí en el Centro de Arte Contemporáneo, donde siempre la mujer tiene un sitio importante en sus presentaciones, en su programación, en definitiva en la demostración de la creación y del talento artístico de las mujeres. Quiero saludar y dar las gracias a la directora, Marí, del Instituto Francés. Muchísimas gracias, querida Marí. Muchas gracias por contar conmigo, con la consejería, con todo nuestro equipo, para también participar en estas jornadas. Nos acompaña nuestra secretaria general de Innovación, nuestra querida María del Mar, a la que le agradezco personalmente en el día de hoy, sobre todo el esfuerzo que está haciendo. Está ahora pasando un pequeño bache personal y, sin embargo, se ha levantado tempranito, se ha venido con nosotros y aquí está, como siempre, en primera fila. Muchísimas gracias, Mar, por el esfuerzo que estás haciendo. Y, querida Charo, ¿dónde está Charito? Que no la veo. ¡Ay, te has puesto ahí debajo! Querida Charo, muchísimas gracias también a ti por contar conmigo. Bueno, ella fue Marí la que me iluminó sobre esta jornada y la que me entusiasmó. Y me dice mi jefa de gabinete, no, no, consejera, no puedes, no puedes. Tienes un debate en el Parlamento, tienes comisión, tienes un montón de debate en el Parlamento por la mañana. Digo, ¿pero eso a qué hora es? A las nueve. Bueno, pues entonces un ratito sacamos, pero yo eso no me lo puedo perder, con la ilusión que transmitió cuando me contó las jornadas que ibais a celebrar. Así que, muchas gracias, Charo, y sobre todo por amar tanto la cultura, por trabajar tanto por la cultura, por tu compromiso con las mujeres y con Andalucía. Muchísimas gracias, querida Charo, y a todos los que estáis presentes en el día de hoy. Tantas personas que veo, tantas caras conocidas, vinculadas a instituciones culturales, vinculadas a instituciones artísticas. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Bienvenidos a Andalucía, bienvenidos a este Centro de Arte Andaluz, de Arte Contemporáneo, a esta joya, como digo, que cuenta tanta historia. Querida Marí, muchísimas gracias por haber elegido a la Consejería de Cultura como aliada en este encuentro que abordará el papel de la mujer en el mundo del arte y de la cultura, su estado actual, pero sobre todo, querida Marí, sobre todo sus vías de futuro para reconocer el relevante protagonismo femenino en la cultura, tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito de la creación. Y aquí, en Andalucía, pues la mujer, la cultura tiene mucho nombre de mujer en todas las disciplinas, pero nos queda mucho por hacer, todavía nos queda mucho por hacer, por la visibilización de la mujer en las artes visuales. De ahí que los servidores públicos, pues atendamos con interés qué se dice en este tipo de foros como el que comienza hoy aquí. Es verdad que, lamentablemente, me tengo que ir al Parlamento a cumplir con mis deberes parlamentarios. Tengo que comparecer ante todos los grupos de la Cámara, dentro de un poquito, pero voy a estar muy atenta, está María del Mar también, que va a participar en una mesa, voy a estar muy atenta de todo lo que aquí se diga y todo lo que aquí se comente. Lo que digan las comisarias, lo que digáis las artistas, las directoras y todas las historiadoras, en fin, todas las que estáis aquí convocadas. Tengo que decirte, querida Marí, que te lo iba a decir al principio y se me ha olvidado, a mí me da mucha alegría trabajar con el Instituto Francés. Es una institución a la que yo me siento muy vinculada, porque fue donde me preparé hace unos años, unos muchos años, unos muchos años, pero bueno, hace unos años cuando decidí doctorarme en Derecho Europeo y la primera beca del primer año de doctorado me la dieron para la Universidad de Glasgow. Ahí no tenía problema, yo llevaba estudiando inglés desde que era pequeñita, pero luego el segundo año de doctorado era en la Universidad de Liege, a Sartilmán, en Bélgica. Y, claro, tenía que prepararme el francés, que no lo tenía en un tiempo récord. Y en el Instituto Francés me acogieron con los brazos abiertos y en poco tiempo despegué y allí me planté en Bélgica y me fue muy, pero que muy bien. La pena es que, es verdad, que llevo muchos años, lo practico muy poquito, todo lo que puedo, pero muy poquito, pero es un idioma que me apasiona, que me apasiona y por eso me da mucha alegría siempre trabajar con el Instituto, por esa también vinculación personal que tengo al Instituto Francés. Y a la espera, queridas amigas y queridos amigos, a la espera de conocer vuestras propuestas, pues quiero que sepáis que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico pues ha situado entre las prioridades de su gestión el protagonismo importante, la aportación importante de la mujer al mundo de la cultura y de las artes. De hecho, este Centro Andaluz de Arte Contemporáneo mantiene una programación importantísima desde hace años y si no me fallan los números, queridos Juan Antonio, igual me faltan, no me sobran, me faltan. Creo que han sido más de 33 mujeres las que han expuesto en el Centro Andaluz desde el año 19. A mí me parece muy bien, es una cifra que no solo tenemos que mantener, sino que tenemos que aumentar. Por tanto, nosotros tenemos muy en cuenta el talento de la mujer, las exposiciones de la mujer en este Centro de Arte Contemporáneo. También los órganos de la consejería. La verdad es que yo estoy rodeada de mujeres y estoy contenta. Mi equipo funciona fenomenal, son unas máquinas trabajando y la verdad es que la consejería de Cultura también tiene nombre de mujer. Y luego tenemos al frente de museos muy importantísimos aquí en Andalucía mujeres absolutamente excelentes. En el Bellas Artes de Sevilla, la segunda gran pinacoteca de España, el Arqueológico de Sevilla, que está llevando a cabo una mudanza absolutamente impresionante y ejemplar para comenzar con la reforma de ese gran museo. Se van a trasladar casi un millón de piezas. Se están evacuando del museo para esa reforma y ahí tenemos a Marisol, una pedazo de directora. Los museos de Málaga, de Huelva, de Jaén, el Arqueológico de Córdoba, el Ibero en Jaén, todos dirigidos por mujeres y todos con una magnífica gestión. En definitiva, queridas amigas, queridos amigos, yo estoy convencida de que la cultura, la educación, la cultura es la mejor garantía para asegurar también la igualdad de oportunidades, para alcanzar lo mejor de cada uno y aprovechar la capacidad de toda nuestra gente. La creatividad de las mujeres, lo tengo que decir, es fundamental para alcanzar la excelencia y para alcanzar una sociedad verdaderamente de progreso. Y si la cultura ha sido siempre importante, pues hoy lo es aún más. En la sociedad o en una sociedad del conocimiento es una exigencia para conseguir precisamente que nadie quede excluido de la propia sociedad. Y sobre la base de la cultura, pues tenemos que construir el futuro y este es un camino absolutamente irrenunciable que requiere el concurso de todos, sin exclusión de nadie y con las mismas oportunidades. Así que, enhorabuena, de verdad, por la iniciativa, por esta jornada, que me da una rabia tremenda no poder disfrutar con vosotras. Espero que lo paséis estupendamente y, sobre todo, que saquéis buenas conclusiones para el futuro, para la cultura y para el arte. Muchísimas gracias de todo corazón y os dejo con nuestra querida Marí, que sube ahora mismo a esta tribuna. Marí, cuando quiera. Muchísimas gracias a todos. Marí, cuando quiera. Marí, cuando quiera. Yo creo que es el primer de mi llegada en España. Entonces, con la consejera de la cultura y al patrimonio histórico de la Ruta de Andaluzía, chére Patricia del Pozo. Marí, la secrétaire general a la innovación cultural y al museo de la Ruta de Andaluzía, chére Mar, Sanchez Estrella. des salutations toutes spéciales également pour nos invitas prestigieuses qui vont se connecter avec nous pour cette première table ronde Agnès Salle qui est à Paris Anna Quedziorek Ramirez depuis la Commission Européenne Madame la Directrice aux Affaires Culturelles de la Ville de Séville chère Isabel Oreda Madame la Présidente de l'Association Moureres En Artes Bisuales chère Lola Diaz Madame la Présidente de l'Institut d'Art Contemporain chère Marta Pérez Ibáñez Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs du musée prestigieux qui nous accompagnent aujourd'hui chère Esther Cruces directrice des Archives Générales des Indes chère Balmé Munoz directrice du musée des Beaux-Arts de Séville chère José Lebrero directeur du musée Picasso Malaga et on sait qu'il y a une histoire très proche avec le CAC également un grand merci aux artistes qui nous accompagnent aujourd'hui notamment chère Pilar Albaracine récemment décorée dans l'Ordre des Arts et Lettres en France chère Concha Jerez prix Belasquez 2017 qui nous a rejoint après avoir vaincu le Covid donc félicitations à elle et merci d'être avec nous Madame l'attachée culturelle adjointe ma collègue auprès de l'Institut français d'Espagne Aline Erlo mesdames et messieurs les experts qui ont fait le voyage depuis la France chère Nathalie Ernoux du Centre Pompidou attachée de conservation au Centre Pompidou Paris chère Marc Vaudet directeur du pôle création au Centre National des Arts Plastiques chère Flora Feta vice-présidente de l'association contemporaine chère Hélène Blumenstein vous avez fait le voyage depuis Hambourg où vous dirigez le projet Imagine the City pour être avec nous aujourd'hui un grand merci alors j'ai bien conscience que ce sont d'inhabituellement longues salutations mais elle me donne une nouvelle occasion de vous remercier toutes et tous pour nos échanges tous ces échanges qui ont nourri la construction de ce programme de cette rencontre quand elle n'était au départ il y a 5 ou 6 mois un projet un peu fou et j'aime beaucoup cette citation d'Anatole France qui disait avoir toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence parce que je crois que sans cette alchimique combinaison de folie et de passion on ne serait pas là aujourd'hui en fait on ne serait pas lancé du tout je crois chère Patricia Maiaio vous êtes également avec nous aujourd'hui vous êtes venue de Madrid en tant que membre de team et historienne d'art que vous êtes chère Semiramis González vous êtes là également chère Tonia Trurillo chère Irene Infantes voilà toutes et tous des actrices et acteurs engagés au service de la visibilisation des artistes femmes à laquelle nous allons nous consacrer aujourd'hui mesdames et messieurs également qui avaient répondu à notre invitation en tant que personne très invitée VIP bon galeriste porteur de politique publique architecte artiste journaliste culturel je vous salue également et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation notre idée effectivement était de porter et toujours de porter la réflexion au-delà des quatre tables rondes que nous allons proposer de façon à ce qu'il y ait un temps de débat très important avec la salle avec vous tous puisque finalement les panels et le public sont composés d'experts et professionnels de la culture cher Charo Ramos également qui va assurer la modération des échanges tout au long de la journée que je remercie du fond du coeur pour son engagement professionnel et son amitié et tout le reste et je vais arrêter avant de la mettre mal à l'aise donc nous avons souhaité ensemble faire de cette rencontre une rencontre professionnelle à vous toutes et tous un grand merci quelques mots de contexte peut-être afin que vous sachiez que cette rencontre s'inscrit dans un programme créativité à l'européenne qui nous a été proposé par l'Institut français Paris dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui s'étend sur le premier semestre 2022 cette rencontre a été également rendue possible grâce à l'appui de l'Institut français d'Espagne elle s'inscrit dans son programme culturel escenas francesas je vais y arriver merci également au Goethe Institute de Madrid qui est collaborateur et partenaire de ce projet nous vous attendons à la mi-journée Anna-Louise Roland qui va nous rejoindre pour la troisième table ronde qui arrive d'Allemagne un grand merci au Centre Andalou d'Art Contemporain à son directeur qui est avec nous donc Juan Antonio merci beaucoup à sa formidable équipe dont Raquel Lopez que je tiens à remercier particulièrement qui nous a accompagnés on a travaillé ensemble à ce programme ambitieux et je crois que j'ai fini avec mes remerciements je voudrais enfin là j'attaque le dur le dur du discours donc dans l'introduction d'un ouvrage qui je crois n'a pas été encore traduit en Espagne et j'espère qu'il le sera bientôt un ouvrage de Titu Lecoq qui s'intitule Les grandes oubliées comment l'histoire a effacé les femmes Titu rappelle comme une évidence mais une évidence qui est loin d'être partagée que les femmes ne se sont jamais tues car force est de constater que si les femmes ont toujours pensé écrit, parlé lutté, créé on ne l'a pas toujours su ni vu ni laissé voir et encore moins donné à voir Moura Senel Foucault se propose d'interroger la situation actuelle de la visibilisation des artistes femmes dans les arts visuels au niveau européen et de mettre en lumière et en valeur les bonnes pratiques portées par les formidables actrices et acteurs du changement que vous êtes toutes et tous et d'en faciliter la circulation au sein de l'espace européen et au-delà C'est très ambitieux Enfin, je voudrais conclure sous forme de clin d'œil et d'hommage à Linda Nochlin et rappeler les dernières phrases de la conclusion de son essai Why have there been no great women artists 30 years later qui est paru en 2006 donc après le fameux premier essai fondateur et afin de respecter la norme plurilingue de notre journée je citerai sa pensée en version originale Elle a donc écrit Of course, cette description est au-delà de la top en sa vocation de la dominance dans le monde art C'est pas totalement exceptionnel Chaque fois que je vois un all-male art panel parler à une audience je réalise qu'il y a toujours un moyen d'aller avant la vraie égale est atteint Mais je pense que c'est un moment de la moment de la femme et de la place dans le monde art Je crois que ces paroles résonnent avec une actualité aujourd'hui que l'histoire n'a pas démenti Voilà Je vous souhaite toutes et à tous et je nous souhaite tous de fructueux travaux et vous remercie encore Merci